Por verte una vez más, de tu boca no salirá Tu alabas a besar, como ves ya no hay salida No puedo escapar De mis pensamientos, sabe lo que siento Exceso y amargura en esta locura Hemos tomado tanto, no sé lo que hablo No quiero que te alejes, que te alejes Y pasamos todo el día, tirados sin hablar Nos dijimos las perdidas que quería escuchar Esta noche está dolida Tendré que festejar Como ves ya no hay salida No puedo escapar ¡Sí! Y de mis pensamientos, sabe lo que siento De mis pensamientos, sabe lo que siento Y no quiero que te alejes Que te alejes No quiero que te alejes Te alejes